Es una bichillal, le gusta montarse en los banchi y chillal Ey, qué pacha, aquí en otro vídeo reacción, ya es lunes Ya toca a ti, ignorad mi pelo mojado porque es que me la acabo de lavar Y me da pereza ese carro, la verdad, no os voy a engañar, me da una pereza A ver, fresa, en directo, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta que hay dos directos, pero me hace más ilusión el de Quiero Volver, ¿sabes? Porque el otro ya lo habréis escuchado todos entonces Encima en este creo que sale el halo, en el otro no sale el halo Así que vamos a rezonar a este Esto tendrá copyright Porque al ser directo ¡Ah, cabrón, sí que tío! ¿Pero cómo? Quiero Volver tú, pero ¿cómo podéis copyrightar hasta esto? Normal Espero que... Tiene que salir Lalo porque salía en la miniatura ¿No? A ver Es que... Es que, es que no, es que no, es que no, no se la puede comparar esta chavala Es que no se la puede comparar, ya está, no se puede, no me la comparéis El vídeo, posiblemente una de las canciones que más me he vuelto a escuchar de Tini Pero vamos, la que más 22 O sea, 22... 22 me salía en el Spotify este que sale al final cada año en diciembre Me salía ahí de... Pero vamos, muchísimo Buah, lo que lo escucha esa canción Es que... Buah ¡Qué bien te queda todo Tini! ¡Qué guapa! Ahora entró a mi madre, yo, perdón Estoy aprovechando que no está para grabar ¿Por qué le queda tan bien todo? Cuando tú me besas, de pie a cabeza Es que es muy adictiva esta canción, es muy adictiva Es muy buena, es muy buena Necesito que suene más esto, ¿por qué no suena más? El bastón de fresa mona un huevo O sea, el bastón de fresa es la leche Así va todo de fresa ¿Será la zapatilla de fresa también? ¡Uh! ¡Pero no me cortes ahí, hombre! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de performance! ¡Qué locura! Ojo, ojo, ojo Lalo, ojo Lalo Crack, ¡sos crack, amigo! Y yo Falta el instrumental, necesito el instrumental ¿Qué es lo que mola? Chupartito, luego hablaremos de una cosa Eso salía en... Eso no salía, ¿no? No me suena ¿Eso salía? ¡Uh! 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 Sé que a ti te gustan mis labios de fresa ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Qué pasa con los aires! Algún día iré a un concierto de tini Fíjate lo que te digo Pues si tuviera que elegir a alguien en una argentina para ir a un concierto Madre mía, no puedo, no tengo tanto dinero Bueno, no tengo tanto dinero, ¿sabes? Como si tuviera dinero ¿Qué dice la policía? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que has venido a cantar, no a decir, policía bloque ¿Qué dices? Qué cortito se me ha hecho, ¿no? Bueno, lo que os quería decir Atentos Atentos, atentos, por favor, atentos Un poquito de oído Lo hemos pillado todos, ¿no? Venga Dana Paola Taco Taceo 3, 2, 1 Es lo que quieres hacer con tu vida Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada, yo lo dejo ahí Y lo mejor de todo, ¿qué toca ahora? Reacción de Dana Paola, os odio Vamos a ello Venga, chavales Comentarios, like, palagos, ritmos Suscríbanse Síganme si les apetece Les quiero Besitos Tchau 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 S